hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal de aprendiendo con cristal hoy vamos a trabajar con esta punta y vamos a iniciar así bueno amigos vamos a empezar con una base de medio punto que es ésta en algunos comentarios me preguntan cómo se hace y ahora en todas las servilletas lo voy a estar subiendo para que puedan ver cómo es es muy fácil aquí ya hice una parte y solamente vamos a ir metiendo hilo sacando y cruzando a veces voy a dejar uno y en el que sigue entras sales y cruzas es medio punto y aquí en la esquina lo que vamos a hacer es meterlo varias veces en el hoyito de la esquina para que para que nuestro tejido vaya girando perfectamente y no se vea jalado ni fruncido como se le llama comúnmente así ahora vamos a continuar haciendo este medio punto en cada hoyito o dejando un hoyito entonces vamos a seguir con el medio punto hasta haber dado toda la vuelta bueno y vamos a empezar con la primera vuelta y va a ser así vamos a hacer tres cadenas así tomamos hilo y un poco adelante vamos a hacer un punto alto y dentro de aquí vamos a hacer ocho puntos altos las tres cadenas que hicimos ya cuentan como un punto alto hacemos siete puntos altos más 4 5 después de haber hecho estos siete puntos altos vamos a dar vuelta sin sujetarla así y vamos a hacer una cadena de tres puntos altos y vamos a hacer una cadena de seis 3 4 5 y 6 y la vamos a pegar en el primer palito alto o en las primeras tres cadenas que hicimos con medio punto así damos vuelta y vamos a empezar a formar los pétalos que serían con tres cadenas y con tres palos altos y con tres palos altos ahí mismo adentro adentro sería 1 2 y 3 3 cadenas y 3 puntos altos 3 cadenas más 3 y metemos o pegamos ahí y lo hacemos con punto deslizado así nuevamente hacemos 3 cadenas 3 puntos altos y 3 y nuevamente 3 cadenas 3 puntos altos 1 y 2 y 3 y hacemos 3 cadenas y la pegamos igual con punto deslizado y tenemos nuestros 3 pétalos hacemos 3 cadenas hacemos 3 cadenas y pegamos aquí adelante con medio punto más o menos la distancia de un dedo hacemos 3 cadenas así y pegamos y pegamos adelante igual con un punto alto así y empezamos con nuestro segundo motivo vamos a hacer 3 cadenas y en total vamos a hacer 7 puntos altos ahí son 4 5 6 7 y ahí terminó esta parte damos vuelta y hacemos 6 cadenas 6 cadenas y las pegamos en el primer puntito que hicimos así damos vuelta y empezamos a hacer los pétalos hacemos 3 cadenas hacemos 3 cadenas y 3 puntos altos aquí adentro 1 2 y 3 así 3 cadenas y pegamos con punto deslizado así 3 cadenas 3 puntos altos y 3 cadenas nuevamente 1 2 y 3 y pegamos con punto deslizado así así 3 cadenas 3 y 3 cadenas 3 puntos altos y 3 cadenas nuevamente y pegamos 1 y tenemos y tenemos nuestros 2 primeros motivos vamos a sujetar este con 3 cadenas a la servilleta así con medio punto y tenemos nuestros primeros 2 continuamos y hacemos 1 2 3 cadenas y lo pegamos y lo pegamos con un punto alto así y aquí nuevamente empezamos a hacer nuestros 7 palitos altos el primero con 3 cadenas y 6 puntos altos más para tener 7 y 4 cadenas y 4 cadenas y 4 cadenas y así damos vuelta y hacemos 6 cadenas y lo pegamos en el primer palito que hicimos con medio punto damos vuelta y empezamos con los pétalos tres cadenas 3 puntos altos y tres cadenas más y la pegamos con punto deslizado así tres cadenas tres puntos altos y tres cadenas más y lo pegamos tres cadenas tres puntos altos y tres cadenas más y pegamos tenemos tres motivos tres cadenas y la pegamos con medio punto tres cadenas y la pegamos pero ahora con un punto alto y tenemos nuestras primeras o nuestros primeros motivos muy bien entonces te va a ir quedando así entonces lo vamos a hacer en todo alrededor es una punta muy fácil y muy sencilla que ustedes las pueden hacer bueno después de haber dado toda la vuelta tu servilleta te va a quedar así entonces espero que la puedas hacer y que te salga muy bien y te salga muy bien y